¿Meshall Obama, la amenaza oculta que podría acabar con el sueño republicano en 2024? Análisis político. Amigos, la ex primera dama Michelle Obama ha negado una y otra vez cualquier interés en postularse para la presidencia de Estados Unidos. Sin embargo, hay quienes creen que se trata de una estrategia para ocultar sus verdaderas intenciones y sorprender al mundo con un anuncio inesperado en 2024. Según algunos analistas políticos, Michelle Obama tiene todas las condiciones para ser la candidata demócrata ideal, es popular, carismática, inteligente y tiene el apoyo de su esposo, el expresidente Barack Obama, quien sigue siendo una figura influyente en el partido y en el país. Además, Michelle Obama ha estado preparando el terreno para su eventual candidatura con una serie de acciones que demuestran su liderazgo y su compromiso con las causas sociales. Entre ellas se destacan su exitosa autobiografía Becoming, que se convirtió en un bestseller mundial y le valió un premio Grammy. Su documental en Netflix, que muestra su gira por 34 ciudades para promover su libro y su mensaje de empoderamiento femenino. Su podcast en Spotify, donde conversa con personalidades como Oprah Winfrey, Conan O'Brien y Kamala Harris sobre temas de actualidad y de interés personal. Su organización One We All Dog, que busca aumentar la participación electoral y combatir el supresión del voto, especialmente entre las minorías y los jóvenes. Su iniciativa Let's Move, que busca combatir la obesidad infantil y promover hábitos saludables entre los niños y las familias estadounidenses. Estas actividades le han permitido mantenerse vigente en la opinión pública y generar simpatía entre los votantes, especialmente entre las mujeres, los afroamericanos y los latinos, que son grupos clave para el triunfo demócrata. Pero no solo los demócratas ven con buenos ojos a Michelle Obama. Algunos republicanos también han reconocido su potencial como candidata y han expresado su temor de enfrentarse a ella en 2024. Entre ellos se encuentran el ex asesor de Trump, Roger Stone Uno, quien predijo que Michelle Obama sería la nominada demócrata, el expresidente de la Cámara de Representantes, Newt Hingrich Uno, quien advirtió que los republicanos deberían prestarle mucha atención, y la ex portavoz del Tesoro, Mónica Crowley Dos, quien afirmó que Michelle Obama era inmune a la crítica y pondría a los republicanos en una posición muy difícil. Sin embargo, mis patriotas, no todos están convencidos de que Michelle Obama tenga la intención o la capacidad de ser presidenta. Algunos críticos han señalado que carece de experiencia política y administrativa, que tiene una agenda radical y progresista, y que podría verse envuelta en escándalos relacionados con su esposo. Entre los escándalos que podrían afectar a Michelle Obama se encuentran las acusaciones de corrupción contra la fundación Obama, las revelaciones sobre las fantasías sexuales del expresidente, y la supuesta relación hombre con hombre de Barack Obama con Larry Sinclair. Estas historias han sido difundidas por medios conservadores y por el biógrafo de Michelle Obama, Joel Gilbert, quien ha escrito un libro titulado Michelle Obama 2024, su historia real y su plan para llegar al poder. En este libro, Hilbert sostiene que Michelle Obama ha estado siguiendo los pasos de su esposo para llegar a la Casa Blanca y que tiene un plan secreto para reemplazar a Joe Biden en 2024. Patriotas, ¿será cierto que Michelle Obama tiene aspiraciones presidenciales? ¿Será capaz de derrotar a los candidatos republicanos, ya sea Trump, DeSantis o Haley? ¿Será la primera mujer y la primera afroamericana en ocupar el cargo más alto del país? Estas son algunas de las preguntas que se plantean ante la posibilidad de que Michelle Obama sea la candidata demócrata en 2024. Una posibilidad que podría cambiar el rumbo de la política estadounidense y generar una gran controversia. Y ahora dime tú, ¿qué opinas? Dios bendiga a los Estados Unidos de América.